Bueno mis amigos y amigas oyentes aquí estamos con la entrevista del artista invitado gracias a la gente que se encuentra conectada en este fin de semana feriado un saludo para todos los oyentes unas buenas pascuas estamos ya con nuestro artista invitado Tilber si correcto que está presente por acá en los estudios de Bocú 102.3 saludos a la gente de Radio Panorama también que nos amplifica acá en toda la región norte del Ecuador música de la buena al estilo cumbiambero tropicalísimo por acá en este super weekend 26 de marzo mis amigos Gracias por los reportes de sintonía preparamos ya el primer temita para saludar con Tilber si el nene no es cierto el nene el nene vea tan que póngase pilas ahí para para todas las nenas también que ya llegó el nene a ponerle sabor y condumio por acá a quien lo sabe temas muy buenos el nene del ritmo la gente de Santo Domingo de los Sáchilas un saludo a los amigos de González Suárez San Pablo de Lagón Otavalo también estamos con buena sintonía que pendientes que por acá tenemos bomba cumbia tecnocumbia paseitos bueno y mucho más para que la gente lo disfrute entonces estamos listos ya para arrancar con esta entrevista también que estamos filmándola por acá saludos al camarógrafo camarógrafo ha contratado hace 5 minutos nomás vea por acá aquí todos chambea aquí en la radio vea si háganos ahí pues un zoom y más que todo pues ahí una toma todos factory por favor un like en vivo ahí para la gente porque próximamente esto hay que publicarlo a través de youtube las redes sociales el face y muy bien tilbert dice vea saulín vengo para que me entreviste dice porque me dicen que usted es el único locutor en el ecuador que graba las entrevistas dice y las publica en el internet por eso venimos dice desde tan lejos dice vea ok vamos entonces bueno muy bien entonces mi amigo tilbert la semana anterior pues nos visitó por acá en la radio y vino a dejarnos el disquito y dice vea mi doncito me dice saulín eh que nos entreviste claro le digo pero si podrá venirse la otra semana dice claro encantado de la vida y eso es lo importante también así como los artistas nos buscan o a veces nosotros los locutores también llamamos a los artistas y aunque algún hito se hacen de rogar oiga cuando la entrevista chuta estoy ocupado me dice saulín dame dos meses y ya me desocupo de la agenda bueno pero cuando el artista también está con esa predisposición es importante también la apertura que les damos por acá muy bien mi amigo tilbert buenos días bienvenido a la ciudad y barra en estas pascuas que mejor vea luego de la afanesca y la semana santa pues estamos renovados que bonitos empachados como mi estimado acá el hombre churoso bienvenido entonces a la radio mi amigo tilbert buenos días buenos días a ustedes muchas gracias a la radio beaucoup por darme esa invitación y aquí estoy para presentar mis temitas perfecto es el primer trabajo discográfico de tilbert si así es tilbert de donde nace este nombre tilbert es un sobrenombre de cariño le decían las fans no sé de donde nace este apelativo tilbert porque mi me querían poner tilbert de tilbert de nacimiento ya cuál es su propio nombre cómo está usted en la cédula como me me lo bautizaron oiga me lo bautizaron como luis humberto gualacata luis humberto gualacata originario de dónde desde qué provincia acá de imbaura no sé dónde de imbaura de gonzález suárez perfecto pero con residencia en hostales suárez o de pronto estaba en otra ciudad habitando trabajando tilbert de siete años en adelante en santo domingo los áchiles santo domingo los áchiles allá es el clima tropical no tropical así es la la tierra de los colorados no así es y las coloradas y las coloradas cierto que las coloradas son infieles o ya no creo que ya no ya no ya ya se han compuesto las aguavir por la jajaja cala sacó así es que me salgo estamos llegando también por allá en el norte norocidente pichincha la gente de no no también por allá que llegamos muy bien qué sectores aledaños a domingo los áchiles tenemos también por allá el sector de la ventas en lo que es la concordia la concordia los bancos los bancos también los bancos perfecto el ayurikín y la tierra de la del de las melcochas a las melcochas y nos han traído unas melcochas factory por favor y yo que estaba a punto ya de calzarme los dientes y ahora qué hago si me han traído melcochas para los golosos de la casa bueno cierto así es eso muy bien qué otros lugares tenemos por allá el esfuerzo háganos conocer oiga el esfuerzo el esfuerzo luz de américa luz de américa está la vía que veo ya que veo patricia pilar patricia pilar usted se conoce y se recorre todos esos lugares fumisa también ah ya que bien puerto limón puerto limón ajá que bien vea como conocemos a nuestro ecuador en un toque por acá es la primera producción de tilber esta no si así es y cuántos años haciendo música tilber ya desde los ocho años desde los ocho años perfecto ok mujer bonita es una propia inspiración suya no si así es vamos a escuchar la canción por acá música de estreno exclusivísimo para que la gente se ubique y maloquito estamos sacando llamaditas al aire también propuesto hay que saludar a la gente de gonzález suárez que hoy están de evento por allá en el coliseo si la gente gonzález suárez a mis amigos del club social cultural y deportivo nueva generación bueno estaremos con artistas como maris clever a ver si de pronto va tilber también estaré por ahí déjeme darle la timbradita a los organizadores por acá ya vamos a ver si le enganchamos un contratito vean nomás primera entrevista que viene primer contrato ya para gonzález suárez vean si a cantar en su tierra bueno muchas gracias entonces la gente que se reporte maloquito estamos ya con llamaditas en vivo y también entregando cds de tilber hoy que no visita por cada cd cuantos paquetes de melcochas tilber unos tres paquetitos tenga la onda por favor vamos entonces a la música buen día con energía desde bocú 102.3 la poderosa exclusivo música de estreno bueno compartiendo la música de tilber el nene del ritmo presente con todas sus canciones depacito le ponemos a prueba a factory también ahí mijitrín mezclese unas dos que tres ahí en la la música de tilber y muy bien veas por esas tres mezclas que se mandó ya salgo pues seis dolaritos factory por cada pinchada dos dolaritos o sea está bien para que se cumple otro platico de fanesca vea por favor pero póngale yo sé yo sé yo sé eso vamos habilitando la línea telefónica hay que saludar también a la gente del club deportivo nueva generación por allá en gonzález suárez y la familia también que de seguro está pendiente por allá en los sectores y barrios de gonzález suárez san pablo del lago tilber que usted tiene sus inicios también por allá en otavalo así es a toda la familia hay que saludarles a toda mi familia allá en san agustín de cajas a mis tías a mi tía natalia a mi hermano le decimos a él Maluma 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 de cariño correcto correcto ahí está un saludo muy especial para ellos como dice por ahí en el facebook hay una publicación que dice que si colombia tiene a Maluma ecuador tenemos al diablo uma así es ni que regetoneros acá bien chicherazos en ecuadores bueno que bien tilber vamos viendo entonces en este momento habilitamos ya las líneas telefónicas para que la gente nos llame desean un disquito con tilber desean conocerle saludarle por acá las fans también han venido a conocerle a tilber a factory también las fans de artesón bajo de san rock que vea un saludo para familia pupiales quinchihuango de parte de mamasha la futura confirmada para agosto dice que vienen a reservar un contratico así bueno muy bien nos pueden enviar mensajes aquí números para contactos y contratos tilber por favor para que la gente pueda tenerlo en cualquier evento cualquier fiestita cualquier compromiso que usted con mucho gusto les canta toda la música así es al 09 90 78 73 52 perfecto aquí está una bombita así es también es el género de bombita inmedita también correcto este temita se llama después de mi que importa es de una versión de una cumbiera pero el ritmo de bomba ok bueno tenemos aléjate aprenderé ahora que estoy vivo también al ritmo de bomba si yo te quiero agonía de amor también verbenita al ritmo de bomba la verbenita al ritmo de bomba o sea que los tecnopaseguitos ahora son bomberos también se los puede bailar se los puede disfrutar muy bien perfecto ya no te quiero más mi huambrita me enamoré penas y llantos y no me olvides este disco se lo ha distribuido ya porque en la provincia de Imbabura la gente donde lo puede adquirir o como puede ser para tener la música de tilber me puede me puede llamar a mi número telefónico perfecto y ahí estaremos ya para cantarles a la gente linda a todas las mujeres hermosas de acá de Imbabura de Ibarra ¿en qué lugares ha estado tilber de nuestro ecuador acá no sé a la última presentación en Imbabura o próximamente en agenda tenemos ya esto próximamente en agenda ya el 9 de abril perfecto ¿para dónde va el 9 de abril tilber? a González Suárez González Suárez en su tierra bueno ¿qué temita le ponemos por acá mientras la gente se anima nos pueden enviar mensajes también pues al 09977725100 nos pueden enviar mensajitos para que se ganen los discos ¿cuántos CDs vamos a obsequiarles? unos 10 10 discos 10 disquitos pobremente bueno muy bien tenga la bondad la generosidad por acá en estas pascuas importante las chicas quieren un disco también dice levante la mano por favor ya le vamos a hacer tomar unas fotitos acá con tilber han venido las fans las fans también a conocerle de pasito dice aquí vamos a hacer una sesión de fotos por acá factory también ahí que pongase pilas vamos entonces con esta canción mientras nos envían ya mensajes con las palabras tilber y tiene su sitio en todo caso nos llama con mucho gusto la apertura aquí en Buen día con energía Buen día con energía desde Boku 102.3 La Poderosa Bueno muy bien mis amigos y amigas aquí estamos presentes hasta de camarógrafos a veces nos toca también así cuando se agota la batería de la cámara por favor queremos invitarles a toda la gente también pues a González Suárez bueno tilber también está invitado vean no se preocupe ahí vamos a ver cómo le acomodamos me dice bueno a los amigos del club deportivo nueva generación que son sus vecinos y parientes me comenta oiga así así ok entonces ahí estaré ya para cantarles a toda mi gente de González Suárez perfecto bueno imagínense hasta factory que es medio boqui sabroso también nos dice por acá buenas esas bombas saulín esta noche vamos a estrenarlas por allá y está muy bien los ritmos tecno paseitos ahora al ritmo de bombas pues se parece muy bien y es la primera justamente pues opción artística que tenemos por acá de hacerles bombas estas canciones que son ya éxitos y bien al estilo y más que todo la masterización con quien se ha trabajado en cuanto al sonido la producción arreglos y más Tilber coméntenos por favor así es muchísimas gracias a don Carlitos Gallegos que me ha apoyado me ha hecho la composición de los temas y un saludo muy especial para él y que siga adelante y con sus éxitos perfecto bien por Carlos Gallegos los artistas que pasan de la mano de Carlos Gallegos que son exitosos dice oiga así es pero en el caso de las mujeres las que pasan por las manos de Carlos Gallegos los hombres como les descontará que me estuviera escuchando Carlitos por favor ese Shaolin a decir ahí un chequecito ahí Carlitos ahí tiene que firmarme un cheque Carlos Gallegos no si veas a veces me acuerdo yo también de las deudas vea me sé acordar de Carlos Gallegos bueno muy bien vamos entonces con mensajitos que tal dice Shaolin te saluda Moni un disquito de Tilber vamos a obsequiarle un disquito gracias también a Giovanni Sangurima la gente que está en el mercado de ponchos también por allá en sintonía de la radio tenemos más mensajes y participaciones ya en la parte final mis amigos atentos y atentas que vamos a continuar con más de los mensajes en general que nos están enviando por acá hay que pendientes y atentos a todos los amigos la gente que nos visita también por acá en los estudios de radio Bocu FM que pendientes si bueno mi amigo Tilber aquí en saludar a la familia la gente que le está apoyando de una u otra manera para que este sueño artístico suyo se haga hecho realidad y a nivel profesional así es muchísimas gracias a mi familia y siguiendo adelante con ellos por ese apoyo tan lindo perfecto y como desarrolla Tilber pues la coreografía como realiza su presentación lo hace solo con pistas como es la ejecución suya en escenario con mis inéditas músicas con pistas y solo perfecto de pronto se ha subido algún video alguna reproducción a lo que es las redes sociales en el caso de YouTube si YouTube ya está el temita mío como es mujer bonita muy bien y como lo encontramos en el Facebook en el Facebook me encuentra como Tilber el nene del ritmo Tilber el nene del ritmo bueno en este momento voy a enviarle la solicitud por acá de amistad pues ahí porque usted me dice que me estaba buscando más de 15 días en el Facebook y no me he encontrado no lo he encontrado es que ha puesto Saulo Suárez con Z las dos oiga es con I póngase pilas de acuerdo entonces Tilber muchas gracias saludos al señor de la cámara como es el nombre su amigo guardaespaldas que ha venido también por acá muchas gracias y saludo para el Pachito y aquí Pachito él es el que vende las melcochas también de paso así es ok para el pasaje de regreso perfecto bueno muchas gracias Tilber un gusto conocerle pues ya estaremos en contacto y bien la promoción por acá del nene del ritmo para contratos repetimos el número atención así es al 0 9 90 78 73 52 con que temita nos despedimos por favor vamos a ver nos despedimos con aprenderé aprenderé correcto este corte es el número 4 por favor señor Dijoker perfecto avanzando en la programación mis amigos 9 de la mañana con 4 minutos son ya en nuestros estudios y en todo el Ecuador ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!